¿Qué es la cuestión multidisciplinaria? Nosotros vamos a llevar el hip hop, supongo, no sé si haya por ahí más grupos de hip hop, la neta es que me los pierdo. Somos la banda Bastón y pues, como dijo el compa de Colombia, allá nos vemos, allá nos saludamos, allá fumamos chavarro. Un abrazo, un saludo de toda la gente del Proyecto Macoña, que bueno aquí está, el Dr. Chenka, por ahí anda Alvarito también, ahí está, el Checo. En fin, muy contentos y bueno, enhorabuena que se lanza el proyecto que se realiza nuevamente y que tiene estos visos de crecimiento. Estoy orgulloso de estar con todos ustedes y pues de celebrar este festivo momento, porque la verdad, como dicen todos ustedes, es muy difícil de repente encontrar festivales tan grandes y tan importantes y de repente que abran espacios para gente vieja, y también gente nueva de la música y bueno pues también después a todos los chicos de los Xtreme y toda esta onda. Y pues también me acuerdo yo que yo patinaba también de Morrito y de ahí le hacía ahí a Salomón. Yo soy Kusev, cantante de Miró, y la neta nada más quería agradecer a todos estos carnales que cuando estaba más morro siempre fueron mis ídolos, cabrones, chingón, tocar con ustedes, con ustedes, con ustedes. Y la neta sabemos lo que es ser morro y no tener suficiente varo para ir a un toquín y pues la neta está chido que se armen toquines paras y con gente tan talentosa. Con ídolos del rock y pues muchísimas gracias Alfredo por invitarnos a todos, chido, vamos a pasarnos la noche. Un vocalista del poder del barrio y que bueno que están los medios de comunicación, porque así como hay buen ska, así como hay buen arte extremo, por si no sabían también aquí en México hay dos campeones internacionales en freestyle, un ganador en Colombia y un ganador aquí en México, entonces hay buen hip hop aquí en México, hay que voltearlo a ver y aquí estamos, ese día nos vemos regalando flow. Hola, soy el nuevo baterista del Instituto Mexicano del Sonido y bueno estamos muy contentos de poder tocar, casi no tocamos en el DF y estamos muy contentos de poder participar en este gran evento el 16 de noviembre. Muchas gracias. Hola, yo soy Marcelo de Mexicano Weiser y también muy contento de poder participar en este tipo de eventos que hace que tanto el deporte como la música pues crezca más, ¿no? Pues muchas gracias a los patrocinadores por apoyar este tipo de eventos y a ustedes por darlo a conocer.